Messi, Jordi y Alba, la combinación que viene de años atrás desde el Barça, sigue siendo infalible y salvó esta vez al Inter de Miami en su visita a Los Ángeles Galaxy, logrando un agónico empate. En los minutos finales, Messi, Jordi y Alba combinaron paredes y terminó con un surdazo de Messi empatando el encuentro. Es el primer gol del argentino en la temporada de la MLS y permite al Inter de Miami rescatar un punto. Fue un partido especial para los ex barcelonistas que tuvieron un reencuentro con Ricky Puig, el canterano del Barça que es una de las figuras de Los Ángeles Galaxy. El reencuentro de los ex compañeros se dio en el túnel de vestuario. Así fue el saludo de Busquets, Messi, Alba y Suárez con Ricky Puig. Finalmente el público de Los Ángeles terminó ovacionando a Messi por el tanto del empate. Una imagen que nos permite hacer este tremendo contraste con lo que está viviendo Cristiano Ronaldo en Arabia. Nueva jornada de la Liga Saudí y Cristiano tuvo un nuevo cara a cara con la afición rival, esta vez la del Al Shabat. Lamentablemente Ronaldo se ha dejado provocar por la afición rival. Cada vez que está de visita le gritan Messi, Messi y Cristiano reacciona de esta manera. ¡Gracias!